Dentro de unos meses se estrenará la tercera película de la trilogía Jurassic World y la sexta entrega de la saga y franquicia de Jurassic Park. Y para estar preparados para este acontecimiento yo he querido haceros un vídeo donde resumo toda la saga cinematográfica contándote además algunos secretos ocultos en algunas páginas web que se han ido creando a medida que la franquicia iba creciendo como por ejemplo la página web del Dinosaur Protection Group que se creó con la película Reino Caído, la página web de Jurassic World o el sitio web de Marani Corporation donde por ejemplo tenemos el Backup Door donde tenemos un montonazo de información secreta que no se muestra en las películas. Os abierto que este resumen será sólo del universo cinematográfico de Jurassic Park, es decir, sólo incluirá las películas, series y cortometrajes que forman Ganon en la película de Jurassic Park y por lo tanto estarán excluidas tanto las dos novelas como todos los videojuegos de la franquicia. Sin enrollarnos más, vamos con el resumen de toda la franquicia de Jurassic Park. Bienvenidos a Plano de Palomitas. A principios de la década de 1980 el señor John Parker Hammond tuvo la idea de clonar dinosaurios a partir de ámbar fosilizado. Cinco años antes, en 1975, logró atraer los inversores suficientes para crear junto a Benjamin Lockwood la empresa de ingeniería genética llamada International Genetics, más conocida como InGen. La sede de InGen estaba ubicada en San Diego donde también comenzaron las investigaciones para atraer de vuelta a la vida a los dinosaurios. En 1982, InGen adquirió la Isla Sorna al gobierno costarricense para llevar a cabo allí la investigación de desextinción. Isla Sorna es la isla más grande del archipiélago costarricense conocido como Las Cinco Muertes. Este archipiélago está formado por Isla Matanceros, Isla Muerta, Isla Pena, Isla Sorna e Isla Tacaño. Un año más tarde, en 1983, Hammond comenzó la construcción de un anfiteatro en San Diego donde exhibirían los animales. Pero en 1985 abandonaría esta idea para crear un parque mucho más grande en Isla Nublar, a 120 millas de Costa Rica. John Hammond había creado un grupo de investigación con el Dr. Gu a la cabeza para llevar a cabo esta investigación de volver a la vida a los dinosaurios. En 1984, el primer animal jurásico devuelto la vida en la mansión Lockwood, utilizando un óvulo artificial. Sin embargo, no sería hasta 1985 cuando se logró clonar exitosamente el primer dinosaurio, un triceratop en Isla Sorna, que pasaría a llamarse Sitio B. Con la adquisición de Isla Nublar por InGen, los últimos habitantes de la isla, la tribu Tung Si, fueron expulsados en 1987. Y en el siguiente año comenzaría la construcción del parque jurásico junto con el traslado de los primeros dinosaurios desde Isla Sorna hacia Isla Nublar, entre los que se incluía Rexy. InGen tuvo que construir dos muelles para poder transportar fácilmente tanto suministros como dinosaurios y los propios trabajadores de la isla. En el sur se construyó un helipuerto y una red de carretera que conectaría todo el parque, mientras que las estructuras del parque se construyeron principalmente en la zona norte y este de la isla. Al año siguiente, el mismo Dr. Wu informó que los velociractores mostraron un alto nivel de inteligencia compartida tras un proceso de tres pasos, entre los que se incluyen coordinación, cooperación y cognición. También se alarmaron cuando vieron que los escáneres de sus lóbulos temporales mostraban una alta actividad, y esto se relaciona con la memoria, la organización, la secuencia y el lenguaje. En 1993, el Dr. Wu comienza su investigación para crear híbridos de distintas especies. Este mismo año, John Hammond y Benjamin Lockwood rompen su relación, ya que Lockwood quiere utilizar la tecnología para clonar humanos y traer de vuelta la vida a su hija que acababa de fallecer en un accidente automovilístico. Un empleado de seguridad de InGen es asesinado por un velociractor cuando estaban trasladándolos a su nuevo recinto en Isla Nublar. La familia demanda la compañía, por lo que los inversores se asustan y John Hammond decide llevar a la isla a un grupo de asesores científicos, entre los que se encuentran el paleontólogo Alan Grant, la paleobotánica Ellie Sadler y el matemático Ian Malcolm, junto con su abogado Genaro. Mientras tanto, en Costa Rica, Dennis Nedry, un programador informático de Isla Nublar insatisfecho con el trato que le han dado, se reúne con Lewis Dawson, un científico de Biosyn, la compañía rival de InGen, y Dennis acepta robar embriones dinosaurios para Dawson a cambio de recibir 1,5 millones de dólares. El grupo llega a la isla en helicóptero, y mientras van al centro de visitantes en dos jeeps, se encuentran con una manada de brachiosaurios y una manada de parasaurolophus para su total sorpresa. John les dice que tiene también un tiranosaurio y que le explicará cómo han logrado traerlos de vuelta. En el centro de visitantes, Mr. ADN les explica que usaron ADN de dinosaurios presentes en mosquitos fosilizados en ámbar para clonar los dinosaurios, y que usaron ADN de rana para llenar los huecos que faltaban. Entran en el laboratorio de investigación donde ven el nacimiento de un velociraptor. El Dr. Boo le dice que todos los dinosaurios que clonan son hembras, y así esto les permite controlar el número de dinosaurios que hay en la isla y que no críen entre sí. A lo que Malcolm les responde con algo que será el lema de toda la saga. La vida se abre camino. Los protagonistas van al recinto de los raptores, donde conocen al guarda del parque, Robert Muldoon, que le dice lo cuán inteligente que son los raptores. Después del almuerzo llegan los dos nietos de John, Tim y Lex. Los niños se unen al resto del grupo y realizan un viaje por jeep eléctricos a través del parque. El grupo primero pasa por el recinto de los delofosaurios, pero para su decepción ninguno de los animales aparece. A continuación se dirigen al recinto del tiranosaurio, y aunque le tientan con una cabra, el tiranosaurio tampoco aparece. Cuando llegan al recinto del triceratops, los visitantes ven un triceratops enfermo, con el veterinario Jerry Harding examinándolo. Ellie decide quedarse con el veterinario para seguir investigando al animal enfermo, mientras el resto del grupo vuelve a los forexplorer para regresar al centro de visitantes. Una tormenta tropical azota la isla, y la mayoría de los empleados se han vuelto a Costa Rica, salvo Robert Muldoon, Dennis Nedry, John Hammond, los visitantes y el ingeniero de sistemas Ray Arnold. Durante la tormenta, Dennis Nedry comienza su plan de robo y desconecta toda la seguridad del parque. Esto hace que el tiranosaurio rompa la cerca eléctrica que delimita su recinto y ataque el jeep donde se encontraban Tim y Lex, ya que Donald los dejó solo y se había escondido en un servicio. Pero el tiranosaurio derriba la choza donde se encontraba Donald, lo devora y le rompe la pierna a Ian Malcom, que estaba intentando alejar al tiranosaurio del coche de los niños. Lex consigue salir del coche, pero el tiranosaurio regresa y empuja al coche en contín dentro todavía por el barranco hacia su recinto. Posteriormente, Alan logrará sacar al niño del coche. Ellie y Robert Muldoon llegan al lugar y encuentran a Malcom malherido y van en busca de Alan y los niños. Nedry, en su escape con los embriones, choca contra un terraplén y mientras intenta levantarlo, se encuentra con un dilofosaurio juvenil que le echa un veneno que lo deja ciego. En su intento de volver al coche para escapar, otro dilofosaurio se había colado y lo devora, perdiendo el recipiente de embriones en medio de la selva. Alan, Tim y Lex pasan la noche en la copa de un árbol y a la mañana siguiente en su camino al centro de visitantes encuentran un nido con huevos eclosionados, lo que significa que los animales están teniendo crías. Alan plantea la hipótesis de que es el ADN de rana el responsable, ya que se conoce que algunas especies de rana pueden cambiar de un sexo a otro en un ambiente de sexo único. De camino, se encuentran con un grupo de galimimus y ven como el Rex se come a uno de ellos. Ray Arnold intenta hackear el ordenador de Dennis para volver todo a la normalidad, pero falla. Por lo que reinician el sistema por completo, lo que requiere devolver la energía de forma manual en un cobertizo que está detrás del centro de visitantes. Cuando ven que no regresan, Ellie y Robert Muldoon los siguen y descubren que los raptores han escapado. Robert se da cuenta de que los velociraptores están cerca y le dice a Ellie que corra para que intente devolver la energía, mientras él intenta cazar al raptor alfa, pero sin embargo es él el que es cazado. Ellie es capaz de devolver la energía, pero Tim es electrocutado cuando este está agarrando la cerca eléctrica para volver al centro de visitantes. Un raptor aparece en el cobertizo de mantenimiento y Ellie tiene que correr. En este momento un brazo cae sobre ella y al brazo de Ray Arnold. Alan y Ellie se encuentran y van al búquer de emergencia. Mientras tanto, Tim y Lex tienen que huir de otros velociraptores que han entrado en el centro de visitantes y se esconden en la cocina, pero los velociraptores han aprendido a abrir puertas y también entran. Sin embargo, son capaces de encerrar uno en el congelador. Tim, Lex, Alan y Ellie huyen de allí y se esconden en la sala de control del centro de visitantes para tratar de restablecer toda la seguridad del parque. Alan y Ellie tratan de detener al b1, al alfa, que trataba de abrir la puerta, pero Lex restablece la energía y toda la seguridad de la isla. Cuando llaman a Hammond para que solicite un helicóptero y que los rescate, el velociraptor irrumpe en la habitación después de atravesar una ventana. El grupo sube por el techo y llegan a los esqueletos del centro de visitantes. Los raptores los persiguen y bloquean su ruta de escape, pero en ese momento aparece el tiranosaurio Rex y mata a los dos velociraptores salvando a Alan, Lex, Tim y Ellie. Los cuatro personajes suben al jeep junto a Malcolm y Hammond y se dirigen al heliport. Tanto John como Alan deciden no avalar el parque y cerrarlo. Ingen continuó sus operaciones en Isla Sorna hasta 1993, en algún momento después del incidente de Isla Nublar. En esta isla se construyó un gran laboratorio donde eran clonados y criados los dinosaurios antes de ser transportados a Isla Nublar. Después de que el huracán Clarissa golpease la isla en 1993, todo el personal fue evacuado y la isla fue abandonada. Sin embargo, antes de partir, el personal de Ingen abrió las aulas de los dinosaurios dejándolos completamente en libertad en la isla. El Dr. Gu, tras investigar estos animales liberados, hizo un informe en el que apuntaba que había un fallo en el contingencia de los animales por el defecto de la síntesis de lisina, ya que los animales no solo no habían muerto, sino que además estaban criando, y él supuso que esto se debía al ADN de rana. En 1995, el Dr. Gu escribe The Next Step at Evolution of the God Concept, detallando su ambición en la mezcla de especies. Además, ese mismo año, el Dr. Ian Malcolm divulga información sensible sobre los eventos de 1993 en Isla Nublar. Sin embargo, Ingen hizo un esfuerzo enorme para desacreditar las palabras de Ian Malcolm. Peter Ludlow, el sobrino de John Hammond, armado con años de experiencias en litigios, utilizó una combinación de lagunas legales, información errónea y sobornos directos para mantener una reputación favorable de la empresa. Debido al deseo de preservar la reputación de Costa Rica como un paraíso turístico, los funcionarios costarricenses ayudaron al encubrimiento. Como resultado, Malcolm pierde su puesto en la universidad donde daba clase por supuestamente recibir dinero para soltar teorías sobre conspiraciones locas sobre la reputación del parque. Una rica pareja británica junto con su hija, durante sus vacaciones en barco parán en Isla Sorna. La hija de la pareja se adentra un poco en la selva y es atacada por una manada de compusonnatus. La demanda resultante presentada por la familia termina con John Hammond expulsado como CEO de Ingen. Y es que después de los eventos de Jurassic Park, Ingen estuvo al borde de la bancarrota. John Hammond había bloqueado cualquier intento de crear un nuevo parque jurásico, pero Peter Ludlow propuso a la Junta resolver esta crisis financiera transportando algunos dinosaurios a un pequeño parque jurásico en San Diego. Debido a esta propuesta fue nombrado el nuevo CEO de Ingen. Hammond llama a Ian Malcolm y este le pide ayuda y le cuenta todo sobre el sitio B, sobre Isla Sorna, la que era el verdadero criadero de dinosaurios y que dejaron abandonados después del incidente de 1993. Hammond trata de reunir a un pequeño grupo de expertos para documentar a los dinosaurios en su nuevo hábitat y así reunir el apoyo suficiente para salvar a los animales de su cautiverio. Malcolm inicialmente se niega, pero cuando se entera de que su novia ya está en la isla, decide ir a rescatarla. Mientras se prepara para el viaje, Ian es visitado por su hija Kelly. El resto del equipo formado por el ingeniero Edicard y el documentarista de vida silvestre Nibang Owen se reúnen con Ian. El grupo llega a la isla en barco y se encuentran a Sara en medio de la selva haciendo fotografías. Después de escapar de un alarmado estegosaurio, el grupo regresa al campamento base y se encuentra con que Kelly se había escondido en la caravana. Cuando Malcolm intenta contactar para que vuelva en barco y se lleve a su hija a la tierra firme, se dan cuenta de que Ingen ha mandado a un segundo equipo, pero este equipo va para cazar y capturar a los dinosaurios. Pero cuando cae la noche, el equipo de Ingen ya ha capturado distintas especies de dinosaurios. Y Roland y Ajay encuentran un nido de tiranosaurios y capturan a la cría para utilizarla como cebo para intentar cazar al rex adulto. Mientras Peter Luzlow se prepara para hacer una transmisión en vivo con los inversores en San Diego, Nick le dice que Hamon en realidad lo ha mandado ahí para liberar a los dinosaurios que fueran capturados. Nick y Sara liberan a los dinosaurios causando un montón de estragos en el campamento de Peter Luzlow, destruyendo todo el equipo de comunicaciones e incendiando el campamento. Nick además encuentra y libera a la cría de tiranosaurios, pero se da cuenta de que tiene la pierna rota y se lo lleva a la caravana para tratar de curársela. Kelly se asusta mucho al escuchar los gritos del tiranosaurio bebé e Ian se la lleva a una plataforma en las alturas para esconderla. Ian regresa a la caravana justo cuando llegan los padres de la cría de tiranosaurios. Sara devuelve el bebé a sus padres, quienes se dan cuenta de que el bebé está herido y toman represalias contra las caravanas, tirándola por el acantilado. Eddie decide ayudar y para ello ata una cuerda y se la arroja a los demás que están colgando por el acantilado. Mientras Eddie intenta tirar, la pareja de Rexes vuelve a aparecer y devoran a Eddie. Las caravanas se desploman por el borde del acantilado, pero el trío logra sobrevivir. Llegan los cazadores y los ayudan a subir de nuevo. Ian, Sara, Nick y Kelly se unen a los cazadores y tienen que emigrar al centro de operaciones abandonado para usar la radio en busca de ayuda, pero la zona está llena de bloqueos raptores. Durante la noche el campamento es atacado por la pareja de Rexes y salvo el consejo de Ian Malcom, todos entran en pánico y se revuelven en un frenesí salvaje. Roland trata de disparar al tiranosaurio macho, pero se da cuenta de que su escopeta está vacía, por lo que utiliza dardos tranquilizantes. La hembra persigue al resto, pero estos se esconden en una cueva detrás de una cascada. Una vez pierden al Rex, viajan a través de un campo de hierba alta. Ajay trata de advertirle, pero ninguno le hace caso, y los velociraptores los matan uno por uno. Ian y su grupo atraviesan el campo y sobreviven, y tratan de esconderse en el centro de operaciones. Nick entra en el edificio y conecta la radio en busca de ayuda, mientras que Ian, Sara y Kelly tienen que pelear contra raptores. El grupo se reúne y suben a un helicóptero de rescate, mientras ven que Ronald ha dormido a un tiranosaurio macho para trasladarlo a San Diego. Ya en San Diego, InGen invita a todos los inversores y reporteros en el muelle para presenciar la llegada del Rex. El barco, sin embargo, no para y se estrella contra el muelle. Los guardias de seguridad descubren que toda la tripulación ha muerto, y cuando un guardia abre la puerta de carga intentando buscar algún sobreviviente, el Rex escapa del barco, dirigiéndose hacia San Diego. Mientras Peter examina la escena, Malcolm le dice Ya es usted, John Hammond. Ian y Malcolm le preguntan a Peter, que está en shock total, dónde tiene escondida la cría, y este le dice que en el anfiteatro de San Diego. Conducen hasta el anfiteatro, recuperan la cría, y lo devuelven al barco con el padre persiguiéndolo por toda la ciudad. Peter sigue a la pareja hacia la bodega del barco, pero estos dos escapan y se lanzan al mar. Peter, mientras intenta atrapar a la cría de tiranosaurios, aparece el macho adulto y se acerca sigilosamente detrás de él. Luzlow intenta escapar, pero el padre enfurecido le muerde la pierna y lo coloca en el suelo para que la cría lo caz. Sarah dispara un daro tranquilizante al cría de tiranosaurio al mismo tiempo que Ian cierra la bodega del barco, atrapando a los dos animales dentro. El interés de los animales se disparó cuando John Hammond habló durante una entrevista televisiva sobre trabajar con el gobierno costarricense de reservas biológicas para establecer un conjunto de leyes para la preservación e aislamiento de los animales en Isla Sorna y Isla Nublar. Este grupo de trabajo, que se unió al sector público y privado, trajo consigo la hora extinta la ley de guardias genéticas. Esta ley ampliaría a los especímenes de dinosaurios existentes los mismos derechos y protecciones que tienen otros animales en peligro de extinción y restringiría cualquier acceso adicional a la isla propiedad de InGen. También se prohibió toda clonación de nueva fauna o flora prehistórica por parte de la compañía que se comprometió en ese momento a mantener estrictas regulaciones éticas con respecto a los animales. En 1997, Simon Marrani comenzó las conversaciones para adquirir InGen tras el fallecimiento de John Hammond para remodelar y restaurar la compañía a unos niveles de satisfacción que alguna vez buscó el ex fundador de la empresa. Para 1998, InGen estaba bajo el paraguas de Marrani Corporation. Esta empresa fue fundada el 16 de febrero de 1973 por Sanjay Marrani con el nacimiento de Mascom, una ambiciosa red de telecomunicaciones ubicada en el corazón de la India. Después de 10 años de perfeccionar su tecnología entre 1983 y 1991, se había convertido en un nombre familiar con 45 canales que cubrían el subcontinente indio. En 1992 falleció prematuramente Sanjay Marrani y su hijo Simon heredó la empresa. Para 1996, Marrani Global se había mudado a la industria del petróleo con plataformas concentradas en Abu Dhabi. La adquisición de InGen por Marrani en 1998 no cambió el enfoque científico puesto en la compañía y el CEO Simon Marrani buscó al experimentado genetista Dr. Henry Boo para guiar a la compañía desde entonces con resultados que a menudo superan las expectativas para los inversores. Ya en 1999, con la idea de crear un nuevo parque jurásico pero con la misma esencia del original, Simon Marrani estaba pensando en nuevos nombres, ya que el parque se le quedaba muy pequeño y muy ochentero. Algunas de estas ideas eran Jurassic World, Jurassic Island, The Lost World, Prehistoric World, Jurassic Land, Dino Island, Cretacia Island y Dinosphere. Un nuevo informe del Dr. Boo en el año 2000 demuestra que gracias a un prototipo de analizador de minas de hierro fueron capaces de aislar fragmentos de ADN trazables en un fósil de mosasaurio, lo que indica que estaban creando nuevas especies de dinosaurios incumpliendo la ley de guardia genética. Alan Grant y Ellie Sarles continuaron su carrera paleontológica pero ahora de formas separadas. Ellie está casada y tiene dos niños, mientras que Grant ha avanzado en su carrera de excavación, ahora con un joven protegido llamado Billy. Juntos han hecho algunos descubrimientos interesantes sobre los velociraptores, logrando una réplica de la caja de resonancia de esta especie de dinosaurio. Paul y Amanda Kirby se acercan a Alan Grant, quienes dicen ser buscadores de emociones adinerados, que quieren que Grant les dé un paseo aéreo sobrevolando Isla Sorna. Grant, Billy y los Kirby vuelan en su propio avión a Isla Sorna con un grupo de mercenarios y Grant se da cuenta de que los Kirby intentan aterrizar en la isla. Es entonces cuando él trata de detenerlos y uno de los mercenarios lo golpea dejándolo inconsciente. Billy lo despierta cuando el avión aterriza y escuchan a Amanda gritar el nombre de alguien a través de un megáfono. El nombre de su hijo que desapareció junto con un amigo de la familia haciendo parapentes sobre la Isla Sorna. Los gritos atraen a un espinosaurus que emerge de la maleza que devora a Cooper cuando Nash se ve obligado a hacer un despegue rápido para intentar escapar del espinosaurio. El avión choca contra el animal y se estrella entre los árboles en medio del bosque. El espinosaurio destroza el avión y persigue al grupo. Cuando el grupo consigue despistarlos se encuentran con un tiranosaurio Rex pero en vez de estarse quietos como recomienda Alan Grant huyen haciendo que el tiranosaurio los persiga hacia el espinosaurio. Los dos animales luchan y mientras el grupo escapa el espinosaurio rompe el cuello al tiranosaurio. Más tarde el grupo encuentra un parapente con una videocámara y unos restos esqueléticos del cuerpo de Ben. Billy decide llevarse el parapente con él mientras el resto descubre un nido de velociraptores. Intentando huir de la zona entran en el complejo de operaciones de la isla Sorna. Mientras investigan el complejo un velociraptor macho ataca a Amanda pero logran atraparlo. El grupo huye del edificio al mismo tiempo que el raptor pide ayuda. En la huida a Billy se llega a su bolso y Alan lo recoge. Alan se separa de Billy y los Kirby y Udesky también se separa del resto del grupo. Donde más raptores lo esperan y lo atacan. Mientras tanto Grant sospecha que los raptores están buscando algo. Cuando observa a dos de ellos comunicarse. Justo en ese momento es emboscado por los velociraptores pero Eric aparece echando una bomba de gas lacrimógeno. Lo que permitió rescatar a Alan Grant. Al día siguiente Grant y Eric oyen sonar el teléfono satelital de su padre y se reúnen con los Kirby y Billy. Paul Kirby explica que le dio el teléfono a Nash antes de ser devorado por el espinosaurio. Aparece el espinosaurio pero logran encontrar refugio en un observatorio abandonado. Grant descubre que Billy ha robado huevos de velociraptor y decide quedarse con los huevos para asegurar la supervivencia. El grupo debe cruzar un puente para llegar a un barco atracado en un río cercano. Mientras camina por el puente envuelto en la niebla Alan Grant nota algunas desficaciones y se dan cuenta que han entrado en una pajarera. Donde estaban alojados los teranodones. Uno de estos animales coge a Eric y Billy utiliza el parapente para rescatar al niño pero es atacado por un grupo de teranodones. El grupo logra llegar al barco pero deja las puertas del aviario abiertas, escapando tres teranodones. Al caer la noche escuchan el tono de teléfono satelital pero ya no estaba el espinosaurio sino que encuentran el teléfono en un montón de mierda del propio dinosaurio. Recuperan el teléfono y mientras bajan por el río el espinosaurio vuelve a hacer aparición. Volcando el bote, rompiendo el motor lo que hizo que se derramara el combustible. Grant intenta contactar con Ellie pero solo logra decir Paul Kirby intenta distraer al espinosaurio subiéndose a una grúa. Mientras Grant enciende una pistola de bengalas que cae sobre el petróleo derramado incendiándolo. Esto ahuyenta al espinosaurio. Ya están cerca de la costa cuando los velocirratores vuelven a aparecer y los rodean queriendo recuperar sus huevos. Grant devuelve los huevos y utiliza la cámara de resonancia emitiendo un sonido que confunde brevemente a los velociraptores. El grupo llega a la playa donde los está esperando un destacamento de la marina de los Estados Unidos. Mientras suben al helicóptero Grant descubre que Billy está vivo aunque gravemente herido. Esto no es todo, la historia solo acaba de empezar y si quieres saber cómo continúa tendrás que esperar hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.